El cocodrilo sabe lo que va a agarrar El cocodrilo sabe enamorar Y si tú lo vas a ver Seguro te va a comer El cocodrilo sabe enamorar Y si tú lo vas a ver Seguro te va a comer Agárralo, agárralo El cocodrilo te va a comer El cocodrilo te va a comer El cocodrilo te va a comer Si tú no vienes Iré por ti, tú ves El cocodrilo te va a comer Sáquale la voz a la vida Sáquale la voz a la vida Juega la, juega la ¡Vamos! 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 El cocodrilo te va a comer El cocodrilo te va a comer El cocodrilo te va a comer Si tú no vienes Iré por ti, tú ves El cocodrilo te va a comer ¡Ay! Sáquale la voz a la vida Sáquale la voz a la mamá ¡Vamos! 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 這樣 じゃあ después Sáquale la voz Fletcher ¡Vamos!